El gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco, celebró la independencia de México en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. Desde las 6 de la tarde, miles de personas se dieron cita en la plaza de la capital del estado, incluso familias que viajaron de otros municipios para ser parte de este evento. Cerca de medianoche, el gobernador Manuel Velasco salió al balcón del Palacio de Gobierno donde encabezó la ceremonia y rindió homenaje a los héroes que nos dieron patria. Compatriotas chiapanecos ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Matamoros! ¡Viva! ¡Viva la Corregidora! ¡Viva! ¡Viva Juárez! ¡Viva! ¡Viva el general Emiliano Zapata! ¡Viva! ¡Viva nuestra independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva Belisario Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Fray Matías de Córdoba! ¡Viva! ¡Viva Fray Bartolomé de las Casas! ¡Viva! ¡Viva nuestros pueblos y comunidades indígenas! ¡Viva! ¡Viva la paz y la unidad del pueblo chiapaneco! ¡Viva! ¡Viva Chiapas! ¡Viva! ¡Viva Chiapas! ¡Viva! ¡Viva su gente! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 Fue una fiesta completa donde las familias de Chiapas pudieron disfrutar de una noche muy mexicana. Gobierno de Chiapas. Chiapas nos une.